Se acabaron las vacaciones para la primera plantilla del Albacete Balompié que mañana tendrá que estar en Albacete para someterse a las primeras pruebas médicas. Durante el martes y el miércoles los jugadores pasarán revisión y será el jueves a las 7 de la tarde cuando inicie su primer entrenamiento en la ciudad deportiva. Mientras, el club blanco, al igual que el resto de entidades de primera y segunda división, esperan a una resolución en cuanto a la fecha de inicio de la liga. Hace un mes, la Liga de Fútbol Profesional anunció que sería el fin de semana del 15 y 16 de agosto con la total oposición de la AFE y la Federación Española de Fútbol. Ambas estiman que es una fecha muy temprana para jugar en España por las altas temperaturas, por lo que prefieren arrancar una semana después, el 22 de agosto. De momento, el Consejo Superior de Deportes, con Miguel Cardenal como mediador, ya ha dado la razón a AFE y a la Federación contra la postura de la Liga, por lo que finalmente el campeonato arrancaría el día 22. Aún así, la decisión definitiva no se conocerá hasta finales de esta semana.